Este domingo se paraliza el país. Un anuncio que levanta polvareda. Sebastián Marcet habla. Un canal uruguayo entrevistó a Marcet. Cuenta toda su verdad. En Bolivia anuncian nuevas pruebas. Marcet hablará. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Pero escuche bien, se encontraría en Paraguay negociando salvar a su familia. En este sentido se ha conocido que le han levantado el alerta roja en Paraguay. Escuchemos lo que decía hace instantes el ministro de gobierno en relación a la presencia de Sebastián Marcet en Paraguay. La entrevista fue efectuada por periodistas uruguayos en la República de Paraguay. ¿Qué quiere decir esto? Que desde aproximadamente hace un par de días, este sujeto tenemos la plena certeza que se encuentra en la República del Paraguay y que ya no se encontraría dentro del territorio nacional. En atención a que esta entrevista fue grabada en nuestro país vecino del Paraguay. El segundo elemento es que gracias al trabajo coordinado que estamos trabajando de manera conjunta, lo que ha obligado a este sujeto a contar su verdad, lo que no significa que sea evidentemente una verdad, sino que sabemos que es una persona que está acostumbrada a mentir. Por tanto, consideramos del gobierno nacional, del ministerio de gobierno, de la policía boliviana, que este sujeto ha accedido a la entrevista porque se siente acorralado por todas las policías de la región y él está buscando algún... Sebastián Marcet estaría acorralado en Paraguay según el gobierno boliviano. Una entrevista ha disparado estas versiones. Estas versiones comienzan a plantearse las hipótesis. Una entrevista que hizo una productora televisiva uruguaya, Patricia Marín es el nombre de esta periodista uruguaya. Tenemos los detalles, avances de esta entrevista que les vamos a contar. Es una entrevista como aquella que hizo Key del Castillo al narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán. ¿Usted se recuerda la entrevista al Chapo Guzmán por parte de Key del Castillo? Ya hay polémica en Uruguay por este motivo. Una entrevista que hizo en similares condiciones una periodista uruguaya. Llega el mediodía, como cada día, me prendo el televisor. Que hagan huellas en los conflictos. Llega el mediodía, todos vemos al día, para informarnos mejor. Tienen lo que hay que tener, nadie les dice lo que hacer. Al día, al día, al día. Comienza al día. Está de impacto. Sebastián Marsec se escapó de un operativo boliviano en julio de este año, 29 de julio. Han pasado casi cuatro meses de entonces y hay muchísimas escuelas en algunos de nuestros países. Secuelas en Uruguay, han caído ministros, secuelas en Bolivia, hay detenciones y también algunas liberaciones. Pero, ojo, lo último, secuelas en Paraguay, ruedan cabezas en Paraguay. ¿Por qué? Porque le levantaron el sello de captura internacional a la esposa de Sebastián Marcet, que está junto a él, escapando, y además sus hijos. Le levantan el sello internacional a la esposa de Sebastián Marcet y hay escándalo en Paraguay. Y seguiremos hablando de secuelas, pero esta vez de las secuelas que dejan los incendios. Y es que se ha trabajado mucho por parte de las autoridades, pero también las comunidades, con respecto a sofocar las llamas. Pero, ¿qué es lo que dejan los incendios? Actualmente, comunidades indígenas están pidiendo desesperadas ayudas porque no tienen que comer. En deportes, el tigre continúa arañando el título. Pese a haber empatado el día de ayer en Pando, este domingo podría colocarse el traje. Este sábado 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y nos preguntamos, ¿en verdad se está trabajando para ello? Hoy vamos a conocer datos. Hoy se ha iniciado una tregua en la Franja de Gaza. Un cese al fuego que durará cuatro días con el fin de intercambiar rehenes entre israelíes y el grupo Jamás. En Instante C, al día. Este domingo se paraliza el país. Un anuncio que levanta Polvareda. Sebastián Marcet habla. Canal Uruguayo entrevistó a Marcet. Cuenta toda su verdad. En Bolivia anuncian nuevas pruebas. Marcet hablará. ¿Qué dirá? En Instante C, al día. Janina García Troche es la esposa de Sebastián Marcet. Ella huye junto a sus hijos. Reitero el nombre, Janina García Troche. Esposa de Sebastián Marcet es ella. Está junto al narcotraficante uruguayo. Escapó con él. Se encontraba en Santa Cruz el 29 de julio cuando ocurrió este operativo. Junto a la esposa estaban también los hijos. Recordaremos que permanecían en un colegio de Santa Cruz. Ella es clave en esta historia. Y resulta que tenía orden de captura internacional en Paraguay por un delito vinculado al narcotráfico. Se presume que Sebastián Marcet podría estar negociando la entrega de la esposa y de los hijos porque, según dicen ya las autoridades bolivianas, se encuentra acorralado. En Paraguay hay todo un escándalo porque le levantaron el sello rojo, el sello rojo a la esposa de Sebastián Marcet. Definitivamente el escándalo en Paraguay llama mucho la atención porque recordemos que este caso de Sebastián Marcet involucra a varios países, entre ellos el nuestro. Y llama muchísimo la atención esto que ha generado el cese al sello rojo de la esposa de Sebastián Marcet. Y eso ha generado una intervención a las instituciones del Paraguay. La Policía Nacional en las últimas horas ha señalado, la Policía informa que por disposición del señor comandante de la Policía Nacional se realiza intervención del departamento de Interpol Asunción a cargo del secretario Omar Méndez de la Dirección General de Prevención y Seguridad. Eso quiere decir que la policía intervendrá Interpol después de la confirmación del cese a este código rojo contra la esposa de Sebastián Marcet. Ya hay repercusiones. Fíjese, el director interino de Asuntos Internos, General Osvaldo Ábalos, directora interina de la Dirección Científica y Técnica, Rosana Chávez, personal científico y técnico especializado en el área, están básicamente sufriendo las consecuencias para la verificación, dice el tuit, sobre una acción de cese de notificación roja solicitada de la OCN Interpol Asunción que involucra a Yanina García Troches, la esposa de Sebastián Marcet, requeridos por la justicia paraguaya por el caso Ultranza Pi. Es el caso Ultranza Pi, por el que está involucrada Yanina, la esposa de Sebastián Marcet. Bueno, levantaron el sello rojo, esto implica la posibilidad de que no sea buscada y eso ha sido interpretado como resultado de una negociación para que ella se salve de esta búsqueda del narcotraficante. No, pero además, ¿qué tiene que ver obviamente las autoridades de Interpol? Porque es Interpol quien emite este sello rojo. ¿Bajo qué circunstancias o bajo qué negociación o bajo qué argumentos se levanta este sello rojo sin conocimiento de las demás autoridades? Se ha pronunciado la policía y se ha pronunciado la fiscalía de Paraguay. Este es el escándalo en Paraguay, Lorena y en Mundo. ¿Qué es esta operación Ultranza que salpicaría a la esposa de Sebastián Marcet? De hecho, es la operación por la cual está siendo investigada, pero antes de eso vamos a ver qué dice el Ministerio Público del Paraguay justamente porque a ellos les llamó mucho la atención que se haya dado este cese del sello rojo o la advertencia internacional contra la esposa de Sebastián Marcet indagada por la operación de Ultranza Paraguay. A continuación vamos a leerles un poco al respecto del comunicado oficial que emitió la fiscalía paraguaya mencionando que los agentes fiscales de asuntos internacionales y de lucha contra el narcotráfico respectivamente solicitaron informe a Interpol sobre el levantamiento del código rojo que pesaba sobre Yanina García Troche, uruguaya, esposa de Sebastián Marcet, ambos imputados por tráfico de drogas y otros delitos en Paraguay. El fiscal Manuel Doldán recibió la información de una fuente oficial clasificada de que Yanina García no sigue con notificación roja. La fuente expresa que desconoce si el levantamiento del código rojo por parte de la Interpol es un tema judicial o policial de Paraguay o administrativo de Lion, Francia. García Troche está procesada por el caso Miguel Insfrán y otros sobre tráfico de drogas, lavado de dinero y otros, por lo cual se realizaron las consultas informales a Interpol para la verificación de la información transmitida desde el exterior. Este dato fue confirmado sin que expresen la causa de la eliminación del código rojo para la esposa de Marcet. Ante esta información, los agentes fiscales dispusieron las medidas consultivas y correctivas pertinentes a través del juzgado competente de la Interpol. Esta situación es de suma importancia para las investigaciones que derivaron del operativo denominado A-Ultranza P-Y, en el cual la Fiscalía imputó a más de 20 personas, varias de ellas ya detenidas y con procesos muy avanzados. Justamente vamos a ver de qué se trata el caso A-Ultranza P-Y, que es en el que se encuentra involucrada la esposa de Sebastián Marcela. Exacto. Bueno, es un operativo que fue dirigido por la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay, que fue definido por la propia institución como el mayor operativo contra el crimen organizado y el lavado de dinero en este país. Ahora tenemos más datos. Fue lanzado el 22 de febrero del 2022 y han logrado récords históricos en Paraguay y la región en incautación de drogas y bienes vinculados también al lavado de activos, Tufi. Pero tenemos otro dato más. Descubrieron un extenso esquema de organizaciones criminales cooperativas, en todo caso, en varios países de América del Sur y cuya finalidad principal era la exportación de cocaína hacia numerosas naciones de África y Europa. Y recordemos que era liderado por el fiscal ya fallecido, Marcelo Pecci, que incluso Sebastián Marcela se ha acusado de esta muerte. Así es, el mundo, pero nos vamos a ir en este momento a Paraguay. Último momento. Nos vamos a Paraguay. El periodista Mariano López, de la red Alba Visión, nos informa qué está pasando en Asunción de Paraguay con estas revelaciones. La suspensión del sello rojo para la esposa de Sebastián Marcet. ¿Qué repercusiones hay, Mariano? Compañeros de Bolivisión, ¿cómo están? Un saludo para ustedes aquí desde Asunción, Paraguay. A estas horas se realiza una intervención aquí, en oficinas de Interpol, atendiendo a que el trascendido desde el Ministerio Público da cuenta que serían agentes de la Policía Nacional de nuestro país quienes, a través del sistema informático, digitaron el cese del Código Rojo en la captura internacional contra Yanina García Troche, esposa de Sebastián Marcet. Vale mencionar que esta mujer, al igual que Marcet, se encuentran en el marco de una gran investigación por el tráfico internacional de drogas e incluso lavado de activos. Altos jefes policiales e incluso peritos técnicos se encuentran aquí en las oficinas relevando información y ver finalmente quién fue o quiénes estuvieron de turno al momento de ordenar el cese de esta orden de captura con Código Rojo. Son 14 los agentes, 14 personales quienes tienen acceso a este sistema y esas 14 personas son las que van a ser investigadas según lo que venían adelantando. Así que estamos aguardando nosotros que culmine justamente este encuentro para poder tener mayor información. Es una reunión que se realiza totalmente a puertas cerradas. Todo surgió esta mañana cuando desde el Ministerio Público, tanto el fiscal de Asuntos Internacionales como el agente quien encabeza la investigación en el marco del operativo Autransa PY que había desencadenado una serie de allanamientos, intervenciones, incluso evidencias encontradas de una megaestructura que operaba en la región para el tráfico internacional de drogas. Es en la oficina del Ministerio Público donde se da primeramente la voz de alerta atendiendo a que una fuente anónima es la que dio la información a los fiscales. Los fiscales solicitaron información a Interpol y esto fue confirmado. Ahora lo que se busca saber es quiénes son los responsables del cese de este Código Rojo. Es por eso que seguimos muy atentos aquí. De momento todo se torna hasta incierto respecto a las responsabilidades, pero habrá que ver de qué manera proceden las autoridades paraguayas para, por un lado, determinar quiénes fueron él o los responsables de este llamativo cese de orden de captura y así también definir de qué manera va a continuar esto si es que nuevamente se instalará la orden de captura contra esta mujer y también, por supuesto, ver cómo continúan las investigaciones para su eventual detención. Es lo último de lo último que tenemos aquí desde Asunción, compañeros. Volvemos con ustedes a Estudios. Gracias, Mariano López. Lo último del revuelo que está provocando Sebastián Marcet en Paraguay. 14 personas de Interpol son investigadas. Interpol ha sido intervenida hoy en Paraguay. Pero de Paraguay nos vamos enseguida a Uruguay. Un anuncio que levanta a Polvareda. Sebastián Marcet habla. Un canal uruguayo entrevistó a Marcet. Cuenta toda su verdad. En Bolivia anuncian nuevas pruebas. Marcet hablará. ¿Qué dirá? Ya está totalmente confirmado. Desde el Canal 4 de Uruguay de Televisión Abierta, donde se promete una entrevista con el narcoprófugo Sebastián Marcet. Pero, ¿dónde vamos a ver al hombre de las mil caras en la pantalla chica? Este domingo, 19.45. Este domingo, se paraliza el país. Sebastián Marcet habla en exclusiva con Santo y Seña y cuenta toda su verdad. Porque todo se sabe. Santo y Seña, domingo a las 20.45. En el 4, vivo para vos. Bien, Tufí, y toda esta entrevista con el fin de negociar el entregar a su familia, pero bajo algunas condiciones que las vamos a conocer precisamente este domingo. Es una hipótesis, Mario. Nosotros hemos logrado conversar hoy día con la periodista productora de este programa que entrevistó cara a cara a Sebastián Marcet. ¿Sabe qué? ¿Usted recuerda la entrevista que le hizo Key del Castillo a Chapo Guzmán? Algo parecido va a suceder. Casi en la clandestinidad. Le originó problemas a Key del Castillo, inclusive de índole jurídico. Aquí hay un dilema. El periodista que va y hace una entrevista, su labor periodística y, entre tanto, esta es la imagen. Estamos viendo la imagen de Key del Castillo con Chapo Guzmán. En aquel momento fue también un revuelo. Esta entrevista difundida en México tuvo problemas, inclusive, jurídicos, Key del Castillo. Y aquí se presenta el debate. ¿Qué es primero? ¿Hacer cumplir con la labor periodística o denunciar al narcotraficante con el que se puede hablar sabiendo dónde se encuentra? Bueno, ¿sabe quién es la que lo ha entrevistado? Es la periodista y productora periodística uruguaya Patricia Martín, se llama. Quien va a presentar esta entrevista es el periodista Ignacio Álvarez. La van a presentar este domingo en la noche. Ya hay un adelanto, hay algunos detalles de cómo se realizó la entrevista. ¿De qué manera ha llegado tu fin? ¿Cuál fue el contexto? Mira usted lo que revela el periodista Ignacio Álvarez. Nosotros hemos logrado hablar con Patricia Martín. Y ella, por supuesto, está esperando todavía la difusión de esta entrevista el domingo antes de tener alguna otra entrevista con un medio de comunicación. Porque además no sabe ella si la van a citar a declarar inmediatamente después de difundida la entrevista. ¿Qué ha dicho, qué ha adelantado Ignacio Álvarez? Tenemos detalles. Vamos a escuchar un audio que hoy día se difundió en un medio uruguayo. Ignacio Álvarez ha contado que la periodista Patricia Martín gestionó esta entrevista durante mucho tiempo con Sebastián Marcel. Primer punto. Segundo punto. Que tomó un vuelo desde Uruguay hacia Paraguay. Que inmediatamente tomó un helicóptero, un primer helicóptero. Luego, un segundo helicóptero que lo llevó, la llevó en todo caso, a un lugar en una selva donde hay una mansión. Hay una mansión. Hay muchos detalles. Vamos a escuchar lo que contaba el periodista Ignacio Álvarez, hoy a un medio uruguayo, sobre detalles de cómo ocurrió esta entrevista. Escuchemos. Es una entrevista donde Patricia Martín se tomó un avión con rumbo desconocido. Fue la que hizo todo el contacto, que lo viene haciendo hace mucho tiempo. Después de ese avión, que lo que les puedo decir es que el primer destino fue Paraguay. Pero luego se subió a un helicóptero y después a otro helicóptero, en el medio de una selva. Y allí, en una mansión, estuvo cara a cara conviviendo dos días con Sebastián Marcel, donde él hizo esta entrevista en plena selva. Y Sebastián Marcel agarró toda su verdad. De hecho, allí donde fue Patricia, estaba Marcet, estaba su pareja, estaban los hijos, están todos viviendo juntos a su vez. Muy buena cantidad de detalles que se los vamos a ver el domingo. Pero la novedad de las últimas horas es que, y Torca, corregime si me equivoco, ¿no? Le levantaron la alerta roja a la esposa de Marcet. Le acaban de levantar la alerta roja a Janina García Troche. Una decisión que fue tomada por Interpol, con sede central en Lyon, Francia. Se desconocen los motivos, ¿no? Nosotros ya sabemos, y es parte del informe, que la defensa de Marcet estaba trabajando en esto. Una de las cosas que van a ver en la promo que hoy empieza a salir es que Marcet dice, Bueno, por desgracia, mi mujer no tiene nada que ver con esto. En todo caso, puedo ser yo y quiero ver qué me pueden probar de todo lo que me están achacando, ¿no? Pero mi mujer, y a su vez él mismo reflexiona y dice, bueno, pero por otra parte esto me vino bien, me ayudaron. Porque si mi mujer no te hubiera pedido de captura internacional, ella estaría en cualquier ciudad, llevando a mis hijos a la clase, y yo no podría estar alejado de mi familia. Y caería, y me agarrarían. Entonces ahora están huyendo, ¿no? Todos juntos. Entonces, pero lo que pretende él, y eso es parte de la negociación que se viene llevando adelante, es primero hacer zafar a su familia, ¿no? Ahora, ¿entregarse? Bueno, es una pregunta que la dejo picando. La cosa era así, típico operativo, ¿no? Vos te suben a un helicóptero y el otro no sabés a dónde está yendo. Y usted bajá ese helicóptero y el otro, bajan las cortinitas para que no pueda ver nada. No llegaron a ponerle, decir, me dice el Nico acá, ¿no? Con un saco, una bolsa en la cabeza, para ganar una venda, ¿no? ¿Cómo la trataron a la llaga? ¿Como periodista? No, excelente. ¿Qué trato humano? ¿Cómo fue? Excelente. Patricia va a dar todos los detalles a ese respecto. Cara a cara, Sebastián Marcet, donde es cierto que en un momento llegó el jefe de seguridad, dijo, pará, pará, ¿qué están haciendo? Corten esta entrevista. Porque estaban haciendo en una mansión, y dice, esta mansión es reconocida. Porque esta mansión resulta que la alquiló fue una noetal, a años antes la alquiló un mengano, van a identificar el interior y se van a ir a buscar. Entonces tuvieron que poner cortinas. ¿Qué tal, Tufi? Como todo un criminal de guante blanco. Hay muchos detalles interesantes. Es una entrevista cara a cara. Estuvo dos días Patricia Martín con el narcotraficante Sebastián Marcet. Estuvo en la mansión. Le cerraron básicamente con cortinas para que no se pueda identificar el lugar. Entre otras cosas, confirma el periodista que va a presentar esta entrevista, que Patricia Martín vio a los hijos de Sebastián Marcet. Vio a la esposa también. O sea que Sebastián Marcet está acompañado en su fuga con la familia. Y entre otras cosas, habló, inclusive dijo, de la marihuana, del narcotráfico. Pero lo que estaría buscando Sebastián Marcet, reiteramos, ya estuvo dos días... Surge ciertas hipótesis, ¿cierto, Tufi? Una de ellas que está negociando la entrega de su familia. Así lo aseguró el abogado de Sebastián Marcet, que tuvo contacto con la fiscal de estupefacientes. Pero todo esto bajo algunas condiciones, las cuales las vamos a conocer el día domingo. ¿Qué es lo que sucede ahí, Tufi? Bueno, se dice que Sebastián Marcet estaría acorralado. Lo ha confirmado hoy el ministro de Gobierno. Bueno, se supone que este levantamiento del suelo rojo internacional es porque forma parte de esa negociación para salvar a la esposa, salvar a los hijos. Y ya se verá qué ocurre con él. Esa es la hipótesis que hay, Mario, específicamente. De todas formas, él lo que está buscando también es que su esposa sea juzgada en su propio país, en Tierra de las Charrubas. Y que asimismo, sus hijos también puedan tener una vida normal en su país de origen. Santiago Moratorio es el abogado, el narcotraficante que se reunió con la fiscal de estupefacientes, Mónica Guerrero, en Paraguay. Pero vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro de Gobierno hoy. Confirma que Sebastián Marcet está en Paraguay y que estaría acorralado. La entrevista fue efectuada por periodistas uruguayos en la República del Paraguay. ¿Qué quiere decir esto? Que desde aproximadamente hace un par de días, este sujeto tenemos la plena certeza que se encuentra en la República del Paraguay y que ya no se encontraría dentro del territorio nacional. En atención a que esta entrevista fue grabada en nuestro país vecino del Paraguay. El segundo elemento es que gracias al trabajo coordinado que estamos trabajando de manera conjunta, lo que ha obligado a este sujeto a contar su verdad. Lo que no significa que sea evidentemente una verdad, sino que sabemos que es una persona que está acostumbrada, a mentir. Por tanto, consideramos desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Gobierno, en la Policía Boliviana, que este sujeto ha accedido a la entrevista porque se siente acorralado por todas las policías de la región y él está buscando algún móvil para poder entregarse los días siguientes. No sabemos si lo va a efectuar, en qué momento, en qué día o en qué país lo va a realizar, pero estamos coordinando y trabajando de manera conjunta todas las policías de la región. Bueno, ¿qué creemos de lo que va a vertir este sujeto? Mínimamente va a hablar sobre su fuga de Bolivia, cuáles fueron los móviles que lo llevaron a fugarse de nuestro país. Segundo, consideramos que se va a referir al pasaporte emitido en la República Oriental del Uruguay y seguramente otros elementos como la muerte del fiscal Pechi. Decía que nadie lo conocía con el apellido de Marcet en Bolivia y hemos demostrado ampliamente que todos sus miembros de esta organización criminal sabían que él apellidaba Marcet. Él decía que no tenía conocimiento y que no tenía contacto y que no conocía al señor Erlan Ibar García López, alias El Coya. Sin embargo, con fotografía hemos visto que han compartido en Dubái, que han compartido en Paraguay. Bueno, aparentemente se estarían negociando la entrega de la familia y Joaquín Luna habló con exfiscales que han investigado a narcotraficantes y prácticamente han coincidido con esta versión. ¿No es así, Joaquín? Adelante. Así es. Dos fiscales que estuvieron trabajando en la Fiscalía de Sustancias Controladas tienen criterios en común respecto a los motivos por el cual impulsó a Sebastián Marcet a aparecer públicamente por tercera vez. Sebastián Marcet pasó su última noche con su familia en esta mansión el viernes 28 de julio. Al día siguiente logró escapar con su esposa y sus tres niños. Después de cuatro meses de búsqueda policial, reaparecerá en un medio de comunicación de Uruguay. ¿Usted cree que Sebastián Marcet está negociando su entrega? Probablemente, porque si hay un abogado que está conversando con autoridades, ciertamente. Yo entiendo de que Marcet no tendría crímenes de narcotráfico y otra índole fuertes como para probarle en Uruguay. Por eso es que él preferiría purgar unas penas mínimas en Uruguay. En Paraguay sería el último país para ir, porque está perseguido por... Inclusive se le atribuye a la muerte de un fiscal. No se olvide usted que Marcet siempre estuvo elogiando a su país Uruguay, diciendo que las autoridades se respetan la institucionalidad, que hay más seriedad, que en Bolivia no, que en Paraguay no. Entonces, por una cuestión lógica, el hombre siempre es lógico. Él está calculando. Está calculando y ve que en su país, porque sé que es de origen uruguayo, podría haber mejores condiciones. Pero, ¿cuán creíble es la palabra del capo del narcotráfico de la talla de Sebastián Marcet, que es buscado por la Interpol en Bolivia, Paraguay, Uruguay y además de la DEA? Lo que diga Marcet solo será valedero si presenta pruebas. El resto, lo otro, va a ser especulaciones. Lo cierto y evidente es que Marcet demostró mínimamente, no estoy hablando, no puedo hablar de ilícito porque no se conocen las pruebas, pero mínimamente de la inutilidad de las autoridades bolivianas, de que con gran probabilidad hubo una protección hacia Marcet de las autoridades bolivianas. No es tan descabellado todo lo que diga el narcotraficante, porque el narcotraficante ha dejado testimonios. ¿Y cuáles son los testimonios? Se ha campeado, hablemos de Bolivia, se ha campeado en la sociedad boliviana, en la sociedad cruceña, se ha campeado con equipos, se ha campeado comprando ganado, propiedades, haciendo negocio, comparsa. Ese testimonio nos dice que lo que el señor Marcet habla no es descabellado, tiene su asidero. La reaparición de Sebastián Marcet genera inquietud en los fiscales que investigan y persiguen al narcotraficante uruguayo. Ellos aseguran que van a mirar la entrevista. Estamos trabajando en el aspecto de su investigación, entonces efectivamente después va a ser analizada por la comisión, pero esa expectativa de estar esperando que lo que dice, no nos olvidemos que es una persona buscada en diferentes países. ¿Es decir que puede que mienta, puede que diga la verdad? Por supuesto, entonces como le digo, jamás va a decir dónde estoy, jamás va a decir quiénes son las personas que le ayudan. Por eso es nuestra investigación que la tenemos muy avanzada y está dándonos resultados. Lo demás no hay esa expectativa, si es el término del Ministerio Público, de no se olvide, vuelvo a repetir, en qué calidad está el señor. ¿La van a ver la entrevista? Seguro que sí, seguro. ¿La van a analizar? Toda información es analizada, no solamente lo de él, sino de toda la información de quién, de dónde venga, es analizada y sobre eso vemos. ¿Menciona nombre Sebastián Marcet? Por eso le digo, eso son análisis de toda la información, no solamente de lo que él pueda emitir, sino también de lo que emiten los testigos, también son analizadas por la comisión y sobre eso avanzamos. En el primer video, cuando Marcet mencionó nombres o al menos cargos, ustedes convocaron a cuatro policías, si no me equivoco. Por eso le digo, toda la información es analizada, no es inmediatamente acción, si es el término, sino es análisis de toda la comisión y sobre eso vamos a ver si corresponde el análisis o el avance de lo que él menciona. Pero como le digo, expectativa en el aspecto de que nos pueda dar la solución del caso, no estoy seguro que él no va a aportar mucho. Lo que sí se va a tomar en cuenta es que esta persona se encuentra con mandamiento de aprehensión dentro de lo que es la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, nosotros no podemos suponer lo que venga, continuamos trabajando y entonces ya será la comisión de fiscales en todos los casos que llevamos adelante que van a seguir realizando. Bien, estas son las entrevistas, repercusiones en nuestro país por parte de las ex autoridades del Ministerio Público y también las actuales que están investigando a Sebastián Marcet. Gracias Joaquín, esto es solo el inicio, estamos en la espera de escuchar qué es lo que dice Sebastián Marcet en esta entrevista tan esperada en Uruguay, Tufi, ¿hay repercusiones también? No solamente en Uruguay es esperada la entrevista, en Bolivia, en Paraguay, inclusive en Colombia dicen, por supuesto que hasta en Argentina, pero ya en Bolivia hay repercusiones políticas entre los asambleístas, en la paz, porque por esta entrevista que se anuncia para el domingo, en realidad Sebastián Marcet apareció dos veces desde que se fue el 29 de julio, apareció inicialmente en un video el 2 de agosto y apareció en un segundo video el 12 de agosto, de ahí nunca más volvimos a tener novedades de Sebastián Marcet, de su presencia en algún lugar del mundo. Ahora sí se sabe que estaría en Paraguay mediante esta entrevista y en Bolivia hay repercusiones políticas a nivel de asambleístas y otros dirigentes. Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo, seguramente va a decir, puede ser que diga las verdades o puede ser que no también. Si hay autoridades que han participado, personas, tienen que ser juzgados ante la ley nuestra. Por eso es importante incluso que se vele la realidad y no mentiras. No tenemos por qué temer, nadie tiene por qué temer. Ahora sí, a las autoridades o a las personas que están implicadas en este tipo de hechos, por supuesto, seguramente ellos deben tener miedo. Es preocupante el tema de este ciudadano uruguayo. Esperemos que el gobierno tenga la capacidad de desmentir las versiones que él diga, pero es preocupante que empiecen a darse este tipo de información respecto a algo evidente que es en el país ciudadano, que es el tema del narcotráfico. Esperemos que esto no genere una crisis política que merite interpelaciones y todo lo demás, pero estamos preocupados con lo que puede decir este señor. Seguramente han llegado a acuerdos con Marced, porque el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Una zeña del narcotráfico del vecino país del Perú aparece con identidad boliviana. ¿Quién tiene el control del CEGIP de identificaciones? El ministerio de gobierno. Eso nos da a concretar que el ministro de gobierno tiene altos vínculos con el narcotráfico. Ojalá que Marced revele cuáles son los nexos reales del crimen organizado con el gobierno y hasta qué punto llegan. A nivel internacional, este bochorno, en vivo y en directo, como seguramente se está anunciando, va a ser para este gobierno y para el presidente. El doctor Marced va a develar quiénes lo han ayudado, quiénes lo han favorecido, quiénes tienen hasta ahora tanto poder seguramente para corromper a las instituciones y en ese sentido van a poder seguramente saber a nivel internacional cómo está de podrida la institucionalidad en este país. Por lo tanto, seguro, al día siguiente de esas declaraciones rodarán cabezas, pero ya habrá sido tarde. Hay revuelo, ¿no? Totalmente. Y no era para menos, ¿no? Sin conocerse qué ha dicho Marced, ya hay revuelo. Claro que sí. En tres países, por lo menos. Paraguay, Uruguay y Bolivia. En todos los países donde se investiga a Sebastián Marced. Bueno, lo cierto es que en el marco de la investigación en nuestro país también se está investigando el tráfico de armas. ¿Qué tiene relación con Sebastián Marced? Ha dicho el ministro de Gobierno que comenzará una investigación sobre tráfico de armas y en el que podrían haber algunos nexos de Marced con este caso. Policía Boliviana, de manera conjunta con el Ministerio Público y bajo las órdenes de los administradores de justicia, ha realizado una serie de allanamientos en todo el territorio nacional. Precisamente, en dos de los allanamientos se ha encontrado un teléfono celular en uno de los domicilios y en otro ambiente que ha sido allanado se ha encontrado una computadora. Al interior de estos artefactos se ha encontrado una serie de evidencias que involucran a una serie de personas en el departamento de Santa Cruz con el tráfico ilícito de armas. Hemos visto que existe gente vinculada al narcotráfico, como el señor Sebastián Enrique Marced, que tenía en su posesión bastantes armas de fuego que son de similares características que estaban siendo utilizadas por personas que actualmente están siendo investigadas. De todos modos, pero el abogado de Camacho ha descartado esta denuncia. Ministro, bueno, ha señalado que no tiene ni pies ni cabeza al querer vincular con tráfico de armas al gobernador. Evidentemente, los abogados patrocinantes de sus defendidos siempre van a decir que su cliente no está involucrado en la comisión de ningún tipo de delito de ninguna naturaleza. Será la justicia boliviana que determine cuál es el grado de participación de esta persona en la comisión de distintos delitos. Lo cierto es que Marced vuelve a dar que hablar en nuestro país a nivel internacional y seguramente por varios días más después de la entrevista. Casi había quedado en el olvido Marced, excepto las detenciones en Bolivia, pero fíjese lo que está causando como secuelas en Uruguay. Hay dos ministros que perdieron su cargo, nada menos que el canciller. Hay dos secretarios uruguayos que han perdido su cargo y está el asesor principal del presidente de Uruguay que ha perdido su cargo. En Paraguay hoy ha sido intervenida la Interpol. Hay 14 personas investigadas este viernes en Paraguay por el caso Marced, sobre todo por el caso del levantamiento del Alerta Roja Internacional para su esposa. En Uruguay acaba de confirmarse esta entrevista y se espera a ver qué pasará. En Bolivia el ministro de Gobierno confirma por primera vez, confirma al ministro de Gobierno hace unos minutos, que Sebastián Marced se encuentra en Paraguay y que estaría acorralado y por eso estaría negociando salvar a su familia, ya que se encuentra con la esposa y sus hijos. Es un caso que dará mucho para hablar. Esperamos la entrevista del domingo. Vamos a hablar de la situación de Die Strong, es el tigre que está arañando el título, pese de haber empatado el día de ayer ante Vaca a 10, este domingo podría coronarse campeón. Con este gol que fue el empate en Pando, Die Strong podría coronarse campeón el día domingo frente a Always Ready. Nosotros en ningún momento perdimos la fe, siempre estamos mentalizados de entregarnos al máximo hasta el último segundo. Un empate sería suficiente para dar la vuelta olímpica en el estadio Hernando Siles. Como te decía, a la vuelta de la esquina tenemos un partido complicado, duro y creo que se nos puede dar. Die Strong quiere terminar la sequía de títulos, puesto que no lo gana hace 7 años. Pero el ofente lo tendrá a Always Ready, que buscará dar la sorpresa, puesto que son segundos, con 53 puntos y el tigre suma 60. Lo cierto que Die Strong, que no lo tendrá a su goleador Triberio por expulsión, buscará coronarse el día domingo. Bueno, queremos invitar a toda luchada, a estar ahí a menos, a todos amigos, que sea una linda fiesta, como siempre les digo, apoyar al equipo en las buenas, en las malas. Por otro lado, la Academia Cruzeña se aplazó contra el equipo del pueblo, poniendo en riesgo su participación en la Copa Sudamericana. Con este gol de la Academia, y que era el empate ante Aurora, hacía pensar que podía sumar en el Félix Capriles, pero luego se derrumbó perdiendo el rumbo por 3 a 1, que le puede costar una clasificación a una Copa Sudamericana. La Academia se ubica de décimo en la tabla de punto promedio, sin premios, y solo faltan tres fechas para que termine el torneo todos contra todos. Blooming recibe a Gran Mamoré, visita a Bacadíes y termina en casa frente a Always Ready. Lo cierto es que la Academia está con la obligación de sumar contra Gran Mamoré el día domingo en el Tahuichi. Y el equipo que podría arrebatarle ese lugar a Blooming es Real Tomayapo, que estará recibiendo a Independiente. Yo me encuentro bien, me siento tranquilo, me siento feliz por el momento que estamos viviendo, y bueno, esperando de que el día viernes pueda cumplir al 100%, de que todos los compañeros también puedan estar en el máximo nivel. Puedes regalarle un triunfo, y Dios mediante se puedan dar algunos resultados, y ya poder consagrar el torneo nacional, que a medida que fue yendo, fluyendo el torneo, se nos fue dando. El grupo llega muy bien, los compañeros anímicamente están, y los ánimos están muy elevados, así que esperemos que las cosas puedan salir como todos pensamos, como todos queremos. El final del primer tiempo aquí en la cancha, en el segundo tiempo, estaremos hablando sobre Jaume Cuillar, que ya se está rozando con los grandes. ¿Quieres saber de qué se trata? En el segundo tiempo. La reina, así le decían, o la tía reina en todo caso, una peruana que se dedicaba también aparentemente al narcotráfico, y tenía documento boliviano, cayó detenida en el Paraguay, y allí lo descubrió. El personal de la CENAT, apostado en el departamento regional número 6, en la ciudad de Mariscal Estigarrilla, Chaco, Paraguayo, procedió a la detención de una mujer de nacionalidad peruana, identificada como Reina Gosme La Fuente, de 43 años, quien fue aprendida justamente cuando pretendía abandonar el territorio paraguayo para ingresar al territorio boliviano a bordo de un bus de larga distancia. Los agentes especiales, en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo también de personal de migraciones y de aduanas, verificaron los datos de la misma, quien al momento de la aprehensión presentó un documento boliviano, que posteriormente se pudo corroborar que era de contenido falso. La confirmación de la identidad real se realizó mediante la coordinación con autoridades, tanto de Bolivia como de Perú. La fiscal Laura Ábalos dispuso en principio la detención e imputación de esta mujer justamente por la posesión de un documento de contenido falso. No obstante, ya tenemos informaciones acerca de la importancia que tendría esta persona, principalmente para la justicia peruana, pues es considerada como una de las principales jefas o líderes de un narcotráfico en ese país. Y su estructura criminal en particular se encarga de distribuir por vía aérea cocaína procedente de Perú, principalmente a Bolivia, Paraguay y Brasil. Esta mujer fue encontrada con documento boliviano. Y justo eso es lo que vamos a observar a continuación. ¿Cuáles eran las características? ¿Su nombre? ¿Cuándo fue emitido? A ver, su nombre que manejaba ella con este documento boliviano era Norma. Justamente ahí lo estamos viendo. Norma Claros Torrico. Nació el 22 de febrero de 1982 en Cochabamba, acercado. Estado civil, soltera, profesión, ocupación, comerciante. Y también la dirección avenida Irala Esquila, Cochabamba. Ahora, en la otra parte del carnet, tenemos justamente cuando fue expedido este documento. Emitido el 13 de octubre del 2023. Y expira el 13 de octubre del 2028. O sea, hace poco más de un mes atrás que obtuvo esta cédula de identidad, supuestamente en Cochabamba. y que era utilizada y encontrada en posesión de esta mujer. Pero nosotros quisimos asegurarnos de que en realidad fue emitida por el CEGIP y por eso llegamos hasta esta institución. En realidad, ella lo tramitó el documento en Bolivia. Escuchen lo que dijeron. Sí sé que la persona se ha sacado en el mes de octubre de este año. La primera vez sacó el 2017. En Paraguay cayó una narcotraficante peruana que en su poder tenía un carnet que aparentemente habría sido emitida en el CEGIP del departamento de Cochabamba. Estamos llegando a esta institución y vamos a conversar con la directora para saber si este carnet fue emitido o no en este lugar. Evidentemente, existe que la persona se ha sacado en el mes de octubre de este año, pero la primera vez sacó el 2017, seguramente con los debidos requisitos que le han aceptado en el CEGIP. Pero no indica en qué departamento sacó y seguramente la Dirección Nacional de CEGIP está haciendo seguimiento y cerciorándose en qué departamento, quién ha sido, qué operador ha emitido esta cédula de identidad. ¿Es posible que se pueda detectar dónde ha sido emitida esta cédula de identidad y qué funcionario lo ha hecho? ¿Existe una base de datos que tiene el CEGIP para poder identificar estos datos? El CEGIP tiene una base de datos muy segura y bajo esa perspectiva tenemos un sistema muy seguro, un sistema donde podemos detectar qué operador, dónde ha sido y seguramente la Nacional va a estar informando bajo esa perspectiva. El carnet de identidad que fue secuestrado en Paraguay en el poder de este narcotraficante tendría datos que dan a conocer que habría sido emitido acá en la ciudad de Cochabamba, pero aún no se conoce si fue en esta sucursal o en las otras trece que existe en todo el departamento de Cochabamba. ¿Cómo esta persona pudo haber adulterado este sistema de seguridad que maneja el CEGIP? Con anterioridad, en la anterior gestión de gobierno no tenían estos cueres y cualquier persona e inclusive gestiones anteriores cualquier persona iba yo soy tal, sacaba su carnet de identidad con el certificado de nacimiento. Es decir que esa persona tuvo que haber adulterado o falsificado algunos documentos para presentar acá en CEGIP siendo el caso de un certificado de nacimiento e incluso el registro de Ceresi habría sido adulterado. En este caso, si ha sido así y el operador le ha dado por dar se va a demitir también a todo proceso penal a los técnicos y al mismo tiempo a la persona. Pero de antemano nosotros vamos a hacer el seguimiento como Cochabamba si verdaderamente ha sido en Cochabamba lo vamos a poder solicitar a la nacional para que puedan bloquearlo y realizar el procedimiento penal y el procedimiento legal que corresponde. Finalmente, hoy inicia la tribu humanitaria en la Franja de Gaza donde lo que se aguarda es el intercambio de rehenes y presos. Un total de 150 presos palestinos que serán intercambiados por liberar 50 rehenes israelíes. Egipto también, por otro lado, anunció que está enviando combustible y alimentos durante la tregua humanitaria y Naciones Unidas aseguró que intentará cubrir las necesidades más urgentes de los palestinos sobre todo de los niños. Miles de personas aguardan a la liberación de estos rehenes y rezan porque todo marche bien. Quiero tener esperanza espero, espero, espero que esto suceda solo quiero ver a los niños regresar con el primer grupo de niños comenzaremos a respirar de nuevo. Por otro lado, ciudadanos palestinos aprovechan esta tregua para volver a la Franja de Gaza. Estábamos en la escuela de la agencia de la ONU y estamos volviendo a nuestra casa en Abbasan fue duro en Kanyunes. Creo que estos días que llaman tregua son necesarios para curar heridas y organizar la situación de la gente a nivel humanitario y económico. Los desplazados del norte y de la ciudad de Gaza enfrentan momentos muy difíciles. No encontramos palabras para esto en el diccionario humanitario. Trabajadores de salud protestaron en las últimas horas por haber sido destituidos de sus cargos y había una emergencia. ¿Qué pasa? Sin embargo, al parecer hay novedades buenas. Carla Rodríguez, ¿algún acuerdo en marcha? Adelante, Carla. Luego de varias horas de una vigilia que se llevaba adelante la jornada de ayer en la Quinta Municipal hoy nos hemos trasladado hasta las oficinas de la Federación de Trabajadores en Salud justamente para hablar con Alvina Rodríguez Quiroga, secretaria de Haciendas de esta federación para conocer cuál es el acuerdo. Se estaba pidiendo la reincorporación de más de 500 trabajadores en salud. ¿A qué acuerdo llegaron con el municipio? Evidentemente es el día de ayer llegamos con la Secretaría Municipal de Salud y la doctora Isabel Fernández como jefa de Recursos Humanos la cual existe un compromiso firmado en que se compromete la reincorporación inmediata de los más de 500 trabajadores que fueron dados de baja. Asimismo hacemos conocer que dichos contratos venecían el 31 de diciembre la presente gestión. ¿Es decir que estos trabajadores van a trabajar hasta el 31 de diciembre? Evidentemente venece el contrato pero está prevista y el compromiso está plasmado de que va a haber la reincorporación de nuestros agremiados. ¿Cuántas son las personas que se han beneficiado con este acuerdo para reincorporar a los trabajadores en salud? Hasta el momento hemos exigido que se dé cumplimiento a todos los compañeros que estaban con conclusión de contrato. En primera instancia se hablaba de 300, 350, al menos así lo manifestaba el alcalde. Posterior a ello se sumaron 150 cartas de despido argumentaba PIN portado ejecutivo de esta federación. Sí, evidentemente en una anterior oportunidad hicimos un acuerdo plasmado, existe un acta de acuerdo en el cual se dejaba sin efecto las conclusiones de contrato de esos primeros 350, pero grande fue nuestra sorpresa que con el transcurso del tiempo concluyeron y siguieron emitiendo la conclusión de contrato lo cual nos derivó ayer en la manifestación masiva que hicimos con los compañeros en la puerta de la quinta municipal porque no se estaba dando cumplimiento al acuerdo que estaba plasmado en una anterior oportunidad. El tenero entonces de este acuerdo es el compromiso de la recontratación para la gestión 2024. Exactamente, existe el compromiso el cual está plasmado y además en el compromiso está indicando que a todos los compañeros que fueron notificados con la conclusión de contrato laboral no se le va a realizar ningún tipo de descuento y por lo tanto nos han garantizado la totalidad de su sueldo de sus haberes del mes de noviembre. Es la voz entonces de la Secretaria de Haciendas de la Federación de Trabajadores en Salud quienes habían argumentado que se registraba un paro de salud en caso de no tener una respuesta ante este acuerdo este paro por supuesto ha quedado omitido y los trabajadores en salud han atendido con total normalidad en el Hospital San Juan de Dios es lo que podemos informar desde este lugar a esta hora de la tarde. Gracias Carla Rodríguez una noticia tranquilizadora no habrá paro de trabajadores de salud hay un acuerdo y los restituyen restituyen a 500 trabajadores de salud mediante un acuerdo con el gobierno municipal de Santa Cruz. Vamos a señalar directamente el Instituto Nacional de Reforma Agraria la ABT CERNAP que son las instancias responsables directas para velar la seguridad y el bienestar de medio ambiente oiga pero parece que el gobierno nos está atacando a nosotros la sociedad civil como que nos está costando organizarnos en San Buenaventura fuego le cayó a una comunidad por el Madiri de igual manera en Pando también acá en Santa Cruz ni se diga a lo largo de estos meses los incendios han afectado a muchas comunidades sobre todo a comunidades indígenas y el problema de esto es que estas comunidades indígenas viven de los recursos naturales no tienen para comer actualmente porque los cultivos se quemaron las mujeres indígenas de Bolivia están pidiendo ayuda más allá de los incendios vienen otros grupos sociales que están avasallando los territorios entonces eso preocupa a las mujeres bastante porque la tierra no va a crecer para nosotros por eso las mujeres estamos preocupados a dónde vamos a ir si es que sufrimos estos avasallamientos en el marco de la asamblea las mujeres estamos pronunciándonos para que el estado ponga sus buenos oficios de alguna manera tenga que llegar a lo que corresponde atender porque sabemos muy bien que todas las autoridades tienen competencia de atender a los territorios no somos nosotros los entenados para que no nos atiendan también somos bolivianos somos sujetas de derechos como mujeres indígenas que vivimos dentro de los territorios los bomberos indígenas han trabajado mucho en estas comunidades para poder salvar lo que se podía y para poder ayudar a las comunidades indígenas hemos conversado con algunos de ellos para que nos cuenten cuál es la realidad y cómo se puede ayudar Diego, debido a los incendios que se han registrado en el departamento ¿han habido comunidades indígenas que se han visto afectadas? Sí, muchas comunidades como en el Porvenir en el Bajo Paraguá en Ángel Sandoval y en la provincia de Chiquito más que todo en Romoré ¿cuál es la situación de las zonas que han sido afectadas? Es desastre de ese cuenta que todo su chaco se ha quemado ellos no tienen que comer si usted hemos salido de una sequía hemos entrado a los incendios una hambruna muy grande y de ese cuenta que para que recién ellos tengan lo que comer un maíz aquí tres meses tiene por eso es la campaña que nosotros estamos haciendo por incendio ya nos dijeron pero si ya llovió sí, gracias a Dios ya llovió es una bendición pero esa lluvia también las cenizas escurren a los ríos a sus pauros a su noria a sus pozos donde ellos tienen agua porque ellos no tienen alcantarillado ellos no tienen agua potable ellos toman lo que tienen y hay una serie de enfermedades que vienen por atrás por eso estamos en esta campaña para llevar lo más necesario posible a esa gente toda la gente que pueda construir con su granito de arena alimentos no perecederos tanto en tema de insumos equipamiento estamos en la avenida alemana en el número 4470 al frente del cementerio norte pues esta campaña yo apoyo a los bomberos indígenas forestales estamos haciendo todo lo que es recolección de recursos económicos que pueden apoyar a través de la latita en diferentes partes de la ciudad y también estamos en nuestro centro de acopio en la avenida Paraguá en el número 4470 entre cuarto y quinto anillo posteriormente estamos contra reloj prácticamente por el acceso a esta comunidad que a veces es muy inhóspito entonces tratamos de llevarlo el máximo en dos semanas seguro usted recuerda el nombre de Gualberto Mojica técnico del club Leones del Torno el cual era perteneciente a Sebastián Marced en todo caso que sería su dueño ahora con este vínculo le fue enviado a la cárcel que ha sucedido con Gualberto Mojica Joaquín Luna cuéntanos El mundo hace instantes concluyó la audiencia de cesación de Gualberto Mojica él y su abogado en la audiencia que ha sido virtual para él desde la cárcel de Palma Sola pidió su libertad condicional y la juez Livia Alarcón le otorgó medidas sustitutivas entre ellas arraigo presentación ante el Ministerio Público una vez a la semana y otras medidas de carácter personal esto significa que una vez que el exdirector técnico del Club Deportivo Fútbol Leones del municipio del Torno presente toda la documentación él va a salir inmediatamente del centro penitenciario Santa Cruz Palma Sola hace instante concluyó la audiencia de cesación es la tercera audiencia en la cual intentó Gualberto Mojica recuperar su libertad y la tercera fue la vencida recordemos de que Gualberto Mojica exjugador de la selección boliviana y otros clubes ingresó a la cárcel de Palma Sola desde los primeros días del mes de agosto al ser vinculado por la policía y el Ministerio Público de tener relación con Sebastián Marcet de haber ayudado a que el narcotraficante pueda escapar cuando sus guardaespaldas privaron de libertad a los policías que no pudieron atraparlo al capo de la droga y logró este ciudadano uruguayo escapar con su familia Joaquín Luna muchísimas gracias esto significa que Gualberto Mojica logró desvirtuar los riesgos procesales pero todavía la indagación en contra de él continúa por supuesto los vínculos con Sebastián Marcet gracias por la información Joaquín Luna desde Palma Sola desde donde se espera en las próximas horas salga libre Gualberto Mojica Nuestros reporteros al día nos enviaron el siguiente video desde la localidad de Santa Rita tres personas resultaron heridas tras la colisión entre un micro y una bolquita un accidente con suerte porque pudo acabar en tragedia por el impacto recordarle a los ciudadanos conducir con precaución su seguridad y la de los demás depende de ello el siguiente video nos llegó a nuestros reporteros al día es de anoche anoche llovió en Santa Cruz y como se puede apreciar en las imágenes varias avenidas quedaron inundadas un problema de nunca acabar Bolivia Bolivia tiene procurador de estado nuevo desde hace dos meses y algunos días más César Siles Bazán es el nuevo procurador ya diríamos desde hace ese tiempo y está con nosotros aquí en el día de evolución procurador buenas tardes gracias por su visita con temas importantes el medio ambiente es uno de los temas más urgentes estas quemas incendios que han derivado en algunas aprehensiones entendemos que ya hay sentencias que han surgido con el propio seguimiento de la procuraduría nos puede informar gracias Tufi buenas tardes la procuraduría ha emitido la resolución procuradurial 126-2023 hace aproximadamente un mes atrás y esa resolución disponía entre otros temas importantes de defensa del medio ambiente defensa de la madre tierra que se puede realizar una un mapeo de todos los procesos judiciales que hace 5 años atrás se han instaurado con motivo de quemas ilegales chaqueos indiscriminados pero al mismo tiempo se ha instruido en esa resolución que la procuraduría pueda intervenir como sujeto pleno de procesal de derecho en determinadas causas que se estaban iniciando a nivel nacional particularmente en La Paz en Cochabamba en Santa Cruz y en Beni resultado de ello tenemos a la fecha 12 causas donde la procuraduría es parte seguramente existen más procesos estamos en ese trabajo en estas 12 causas 8 personas están preventivas detenidamente con detención preventiva perdón hay un sentenciado con procedimiento abreviado un sentenciado en Santa Cruz en Santa Cruz 3 años de cárcel procedimiento abreviado y en total de denunciados 18 personas en estos 12 casos en los cuales se ha personado la procuraduría seguramente en los próximos días semanas este número de procesos de intervención de la procuraduría va a sumar lo que queremos Tufi es no dejar los procesos en esta primera etapa porque mucho denunciamos llegamos a la detención preventiva y luego se archiva no avanza queremos a partir de esta resolución procuradurial hacer seguimiento e intervenir en los procesos hasta que haya sentencias hasta que haya condenas hasta que haya un precedente para que estos hechos no vuelvan a repetirse la mayor parte de estos casos están en Santa Cruz Beni en Santa Cruz la mayor parte de los casos hay muchos en La Paz luego en Beni Cochabamba en ese orden bueno procurador vamos a hacer un paréntesis para otro tema fundamental Bolivia encara también como estado procesos de arbitraje internacional ¿cuánto está en juego hablando de economía de volumen de recursos económicos por estos arbitrajes y se pueden encaminar a ganarlos? cuando recibí la procuraduría el monto el litigio en 5 arbitrajes comerciales y 5 arbitrajes de inversión suma aproximadamente mil millones de dólares sin embargo ya recibimos en esta corta gestión de dos meses y un poco más dos notificaciones con dos laudos arbitrales uno el caso Glencore y el otro el caso Orlandini en el caso Glencore se ordena a Bolivia indemnizar a la empresa por 253 millones de dólares es decir entra esta sumatoria de los mil millones de dólares pero en el caso Orlandini se ha decidido ninguna indemnización para la empresa Orlandini se han ahorrado muchos recursos que estaban demandados y seguramente esos mil millones de dólares ya va a variar en función que vayan terminando los arbitrajes bajará esperemos para abajo con el caso Orlandini ya es para abajo y todavía quedan pero dos arbitrajes de inversiones en curso y cinco arbitrajes comerciales además de otras pretensiones arbitrales que están demandando al Estado Boliviano tenemos entendido que hay otros dos casos que han planteado una especie de recuperación de fondos del Estado un caso vinculado con Sogose y otro con los casos misiles chinos ¿en qué han resultado estos casos? así es Tufi la Procuraduría tiene la función de defender judicial y extrajudicialmente al Estado tanto local como internacionalmente arbitrajes es defensa internacional derechos humanos también es defensa internacional incluso tenemos un proceso interestatal el caso Perú contra Bolivia en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pero de manera local también tenemos la obligación de defender los intereses del Estado en tribunales nacionales en esa lógica hemos hecho un reporte a estos dos meses y un poco más de gestión de las sentencias que se hubieran conseguido durante este corto periodo de tiempo son 14 sentencias que se han emitido desde el 6 de septiembre hasta el día de ayer y el resultado de esas 14 sentencias es que dos implican una recuperación de daño económico al Estado un caso tú lo has dicho Francesa contra Sogose por competencia desleal auto de vista ha dictado el 39 de octubre del 2023 recuperación ordenado para el Estado boliviano de 744 casi 745 millones de bolivianos y el caso reparación de daño misiles chinos sentencia dictada el 16 de noviembre del 2023 20 millones 880 mil bolivianos sumando un total de 765 millones de bolivianos recuperados del Estado en un proceso de reparación de daño y en un proceso de competencia desleal donde la procuraduría junto con otras instituciones era parte procesal estos más de 765 millones de dólares significa que van a recuperarlo bolivianos bolivianos 765 millones de bolivianos los recuperan de manera inmediata esta empresa tiene que pagarle al Estado de manera inmediata en el caso de Sogose todavía tienen un recurso de casación que pueden seguramente hacer uso de ese derecho pero de lo contrario si no presentan el recurso si el recurso es también ganado por el Estado boliviano si ya podemos recuperar inmediatamente ese dinero y en el caso de la reparación civil de misiles chinos tienen un recurso todavía de apelación que podían formular ahora ¿cuánto están en juego también por los otros casos que mencionaba? son dos en este sentido que ya se recuperan 765 millones de bolivianos pero hay otros que mencionaba ¿cuánto está en juego? son 14 sentencias las dos que he aclarado se refieren a procesos civiles de daño económico al Estado pero se han logrado 14 sentencias en casos penales desde el 6 de septiembre reitero hasta el 22 de noviembre y en esos casos penales solamente te cito como ejemplo porque no tenemos mucho tiempo en televisión el caso Gases Ecuador el caso Gestora 3 el caso Aduanas Regional contra Carlos Getulio Vallivian quema Fiscalía caso Isa gastos reservados golpe de Estado 1 etcétera que ya tienen sentencia en muchos casos en procedimiento abreviado y otros en juicio que van a determinar la acción reparatoria civil con el caso de misiles chinos seguramente se iniciará y la Procuraduría lo va a hacer las acciones reparatorias y se va seguramente recuperar ese es el objetivo que tenemos mucho daño económico también que se ha causado el último es el de la planta de Uria planta de Uria se dictó la sentencia recién el día de antes de ayer en Cochabamba en Ibirgarzama un juzgado dispuso condena para Víctor Hugo Zamora para Erlan Javier Solís Montenegro Jorge Robert Blancourt Calvo Oscar Alberto Butier y Carlos Manuel II Iber Fernando Olivia estas personas fueron condenados por los delitos de incumplimiento de deberes daño económico al Estado resoluciones contrarias conducta anticonómica entre 5 y 8 años hay reparación civil el daño económico justo que ya llegara eso el daño económico que han causado al paralizar la planta de Uria en noviembre del 2019 en el gobierno de facto de Janine Áñez asciende a 450 millones de dólares ese daño económico una vez que este proceso concluye en sus fases de apelación casación tiene que ser exigido en reparación bueno procurador le agradezco por toda esta información gracias Tufi cuando gustes vamos a estar acá hemos conversado con el procurador del Estado César Siles nos ha informado de el tema ambiental que están en marcha ya hay una sentencia que le está siguiendo la Procuraduría y otras sentencias que también nos ha dado a conocer eso está en este momento haciendo el nuevo procurador del Estado vamos a hablar de las violencias que persisten en nuestro país este 25 de noviembre es el día de la lucha contra la violencia sin embargo hay violencias que todavía continúan y las mujeres sigue siendo el sector más vulnerable con este tipo de violencias miren ustedes la violencia familiar o intrafamiliar 7122 denuncias solo son las denuncias formales en nuestro país el abuso sexual 775 violación 223 denuncias acoso sexual 85 denuncias tentativa de feminicidio 20 y 19 feminicidios actualmente registrados en nuestro país se preparan una serie de actividades para mañana con el objetivo principal de decirle no a la violencia acaba de aprobar lo que son las guías de derechos humanos para las unidades educativas del departamento de Santa Cruz lo que representa un material valioso de recursos para la lucha contra todo tipo de violencia que se socializará en el sistema educativo de Santa Cruz la moción es de que a partir de esta aprobación vamos a pasar a socializarlo a lo que son los demás miembros del pleno del comité más de 30 instituciones en los próximos días y posteriormente podemos generar lo que es el material de difusión la impresión y generar una programación para que a partir del mes de febrero del próximo año en coordinación con la dirección de educación y todos los miembros del comité el poder generar las actividades que hemos venido desarrollando que es llegar a los distritos y a través de lo que es la presencia de las diferentes promociones y prepromociones y por supuesto de los docentes de las diferentes unidades educativas el poder socializar este material Bolivia y el país países vecinos incluso diría mejor dicho están a la expectativa de lo que pueda decir Sebastián Marchet que se encuentra aparentemente oculto en la selva paraguaya la gran pregunta es que dirá el narcotraficante más buscado no solamente en Bolivia también en Paraguay también en Uruguay también en Colombia tiene algún caso y bueno inclusive Brasil y Argentina casi todo el cono sur del mundo y hay una entrevista que se espera que es la de este domingo Santo y Seña es el nombre del programa de hecho el presentador de este programa ya escuchamos un audio hace un momento que mencionaba algunos detalles de cómo fue el traslado de la periodista hasta el lugar y en qué lugar se hizo en una mansión incluso mencionó que se tuvieron que cerrar las cortinas para que no se reconozca el lugar que sería una mansión conocida se dice que está en la selva de Paraguay una mansión muy importante está la familia de Marchet con él me refiero a su esposa a sus hijos aparentemente Marchet está buscando salvar a su familia y estaría acorralado ha confirmado hoy eso el ministro de gobierno de Bolivia Eduardo del Castillo Marchet está en Paraguay ya no está en Bolivia y han adelantado ya algunos detalles los colegas paraguayos de lo que va a ser la difusión de esta entrevista han adelantado un fragmento de la entrevista de Sebastián Marcet Seña Sebastián Marcet da la cara para decir su verdad cuando hablan de Sebastián Marcet dicen 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 yo quiero ver algún día si ojalá nunca tengan la oportunidad pero si me capturan ver todo lo que dicen de que tienen pruebas Patricia Martín viajó con rumbo desconocido para terminar encontrándose con el capo narco más buscado del momento me ayudaron porque si yo solo estaba con captura mi mujer no los niños seguirían yendo a un colegio yo estaría con ellos o lo visitaría porque yo no puedo estar sin mi familia y para mí eso estaría preso destaco dos cosas de este pequeño fragmento uno dice si me capturan veremos de que tienen pruebas y dos también dicen me ayudaron que más hidrá a decir Sebastián Marcet hablará de Bolivia es una gran pregunta lo cierto es que lo escuchaba yo al conductor del programa decir tiene tanta información Marcet que eso es poder poder inclusive de negociación como estarán algunos políticos en algunos de nuestros países como estarán algunos policías porque es muy probable que él revele adelantada la televisión uruguaya sobre esta entrevista así que estamos a la expectativa de lo que pueda decir Sebastián Marcet particularmente de su estadía en Bolivia puntapié inicial del segundo tiempo aquí en la cancha Jaume Cuellar damas y caballeros a punto de consolidarse como jugador del plantel primero del Barcelona del Club A así de esta manera lo podemos ver en estas fotografías ahí se puede apreciar sus primeros entrenamientos recordemos que Jaume Cuellar juega en la B del Barcelona ahora se le está dando la oportunidad en la primera división esto con el director técnico Xavi Hernández que solicitó ver al atacante boliviano es la primera vez que Cuellar es citado para ejercitarse con el equipo profesional esto es algo habitual que realizan los entrenadores para ver que jugadores pueden dar algo en el gran salto sin embargo no significa que se entrenará de manera permanente pero si es una señal de que empieza a destacarse en su categoría y hablando de jugadores destacados Argentina busca coronarse como campeón de fútbol sub 17 así lo demostró con un hat-trick el Diablito Echeverry en el minuto número 28 ya le daba el primer tanto para la mínima diferencia ante la canarinha más adelante llegaría el segundo tanto en el minuto número 57 con un golazo que se mandó el Diablito una jugada maradoniana la clava derecha y al palo izquierdo segundo tanto para Argentina y para concretar la goleada finalmente el minuto número 70 el Diablito Echeverry le regalaba este gol a la Albi Celeste nuevamente se lleva al arquero por delante la clava sin ningún problema tercer tanto resultado que lo clasifica a la semifinal del mundial que se juega en Indonesia su próximo rival será Alemania en Sudáfrica Pistorius en libertad recordemos que se encontraba en la cárcel desde el año 2014 todo esto porque el atleta sudafricano estaba en prisión desde ese año por haber matado un año antes a su novia esta fue la segunda vez que Pistorius solicitaba la libertad condicional que le fue denegada en marzo el pasado octubre dictó el deportista que podía optar a la libertad condicional vamos a hablar ahora de Cotoca que se prepara y es que se viene la festividad de este municipio que está ligada a la fe por la virgen de Cotoca además obviamente de la peregrinación los últimos detalles ya se afina coméntame por favor todas las actividades que se van a llevar a cabo a partir del 7 al 14 de diciembre el 7 a partir de las 3 de la tarde ya nuestra gente ya viene en romería de peregrinación aquí al santuario de Cotoca que vendrán con fe con devoción vendrán también con sus peticiones y tendremos la Eucaristía a las 7 de la noche va a presidir Monseñor Sergio Gualverti tendremos también la Eucaristía a las 10 12 2 de la mañana 4, 6, 8 10 de la mañana que es la misa principado central y después tendremos la procesión con la mamita de Cotoca por las calles de nuestra de nuestra ciudad son como 30 años que yo me encargo de vestir a la Virgen 30 años 30 años la vestimenta a ver coménteme un poquito bueno yo le pongo entre unos 1000 a 1200 bolivianos porque estas telas son caras la costura también ahora es cara ¿por qué lo hace? por devoción porque la verdad que mis padres los que me criaron en la iglesia y siempre estaba acá presente la verdad que para mí es un gozo una alegría ¿no? un privilegio todo el tiempo la están visitando no solamente gente de acá de Santa Cruz sino que vienen de todas partes a visitarla bueno una festividad tan grande tan grande que se registra todo un movimiento en Santa Cruz por la festividad de Cotoca pero vamos a hablar ahora de otro tema nos vamos bueno de Cotoca más allácito allácito a Nueva York a Estados Unidos donde hace frío donde ya se estuvo viviendo el desfile anual de la tienda Macy's que lindo este desfile que más o menos tiene aproximadamente unos 4 kilómetros hermoso de recorrido donde pasan personas artistas acróbatas carros alegóricos pasa algo sucedido en la ciudad de La Paz le juro si exacto pasa algo parecido no de la misma magnitud pero algo parecido para Navidad también algo similar si ponen carrosas para el 6 de enero algo así están personas famosas del medio saludan a la gente está el Grinch ponele Papá Noel en este caso y mucha gente la cual se da cita para poder pasar un lindo momento sacarse una foto ya todo huele a Navidad oiga estamos a un mes de la noche buena así que hoy es 24 si hoy es 24 no cuenta nada cierto a un mes a un mes de la noche buena correrá rápido ¿cuántos lunes son esos Mario? usted que lleva la cuenta cuatro cuatro lunes estamos a cuatro lunes por otro lado mirá tengo datos acá justo que me está preguntando desfilan 26 carrozas 12 bandas de marcha debutaron 5 nuevos globos pero no globos chiquitos globos de esos gigantes que parecen edificios aerostáticos ¿cuántas personas desfilaron? más de 5 mil personas participan del desfile y más de 3 millones de personas asistieron a disfrutarlo 3 millones o sea casi casi nuestra población nosotros tenemos lo mismo pero en el corzo sí ahí hay un millón más menos oye qué lindo la verdad que ya comienza a sentirse el ambiente navideño en nuestro país y en el mundo así que bueno de esta forma llegamos al final gracias por acompañarnos permiso hasta pronto Gracias.